¿Cómo se hace la rampa? También el ejercicio que vamos a hacer es, cogemos la rampa y sin velocidad, simplemente lo que vamos a intentar hacer es utilizar la rampa para que nos levante la rueda de adelante y notar como si la rueda de adelante cogiese más velocidad. O sea, no hay que apretar contra la rampa, sino a favor de la rampa para que nos dé más velocidad. Entonces, nos venimos a la rampa y lo que hacemos es, pedal y pedalear. No contra la rampa, sino acompañándola. Otra vez, con velocidad y levantar. Cuando creáis que esto ya no es suficiente reto para vosotros y lo tengáis bastante controlado, por lo siguiente, por muy complicado que parezca, lo que vamos a hacer es ya directamente darle a la rampa con la velocidad. Es exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, pero con velocidad. Y simplemente la rampa con la velocidad y el movimiento este que hacéis se va a encargar de hacer que levantéis la bici. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado la lección de hoy, acordaros de suscribiros, darle like, si queréis más vídeos así de aprendiendo otras técnicas. Y nos vemos en la siguiente, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.